Tiene réplica Sebastián Piñera Lenin decía, miente, miente, que algo queda Lenin decía Bueno, están tratando como si estuviera con el cerámen Lenin decía, tal vez, por la música de Víctor Sparra, que te recorda Amanda Lenin decía, cuando una dama dice que no quiere decir tal vez, cuando dice tal vez quiere decir que sí, cuando dice que sí, no es dama Lenin decía, el primer crimen, de acuerdo a la Biblia, lo cometió Abel cuando con una quijada de burro mató a su hermano Adán Lenin decía, te traje tu trazana Lenin decía, arriba los corazones, porque vienen tiempos difíciles No, 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 no Gracias.